Gente, familia, amigos, ¿qué tal están? Espero que súper bien y si no es así, tranquila, tranquilo, que todo va a mejorar. De eso tienes que estar convencidísimo. Pues hoy me encuentro en la represa de Salto. Pues sí, seguimos en esta magnífica ciudad y estamos en uno de los lugares más importantes de esta ciudad y de todo el Uruguay. Por si no sabes de qué estoy hablando, una represa no es más que una mega construcción que se hace en un río para que el agua se estanque de un lado y luego cuando empiece a pasar por unas turbinas, bueno, esas turbinas pues generen electricidad. Digamos que es el mismo principio de funcionamiento lo que la energía que se utiliza para poder mover las turbinas que luego ellas generan electricidad en esta ocasión es la fuerza del agua. Pero no estamos hablando de cualquier represa, estamos hablando de una que le da la mayor cantidad de energía eléctrica a Uruguay y también otra parte que se exporta a otros países como es Argentina. Así que hoy vamos a tener la posibilidad de descubrir uno de los lugares más importantes que tiene toda esta región. Esto de acá por supuesto que es todo un complejo, no solamente es la hidroeléctrica en plan con la represa y tal, no, pero bueno, esto es una zona aquí de parque para niños, ¿vieron? Y esto es todo este complejo de aquí que vamos a ir descubriendo poco a poco. Ay Dios, ¿vieron? Para los residuos orgánicos, nuestro aporte en la región, más de 122 millones. Miren esto, madre mía, esto es toda una pancarta que tú puedes leer si vienes acá, que te recomiendo muchísimo que vengas, deja que tú veas todo esto. Miren esto, esto es todo lo más rico de aquí, ¿eh? Miren esto es así como un lugar, o sea esto es una maqueta, ya dice generador hidroeléctrico de corriente trifásica, ¿vieron? Y bueno, de esta manera, es como debería ser la represa y esta es, digamos, una maqueta. Y bueno, así es la representación del mecanismo de funcionamiento. Que aquí lo vemos chiquitito, pero esto se ve súper grande. Miren la inmensidad de esto, que aquí hay una personita, esto es un pasillo, miren esto, qué grande. Madre mía. Para construir esto, una obra monumental, ¿o vieron? Bueno, ahorita la vamos a descubrir toda. Yo la verdad me hago una idea, pero no sé el tamaño de semejante obra. Esto es como si fuese una sala así, exposición de algo. Pero no sé, no tiene mucho que ver con la represa. Bueno, nos dijeron que a las 3 teníamos que estar acá para hacer el tour, porque digamos que es guiado, por supuesto, no puedes estar tú caminando por ahí. Entonces, te llevan en un auto, ¿ok? Y te hacen el tour guiado para que conozcas todo y te den todos los datos como tal y vas a aprender más. Pero bueno, esto que estoy subiendo ahora acá es un mirador, ¿ya? Que es aquí a la derecha de la entrada. Bueno, cuando sales, a la derecha. Cuando entras, a la izquierda. Así que vamos a hacer un poquitico ejercicio. Subiendo. El mirador, el chifra, bueno, por supuesto que va a traer a la pena, va a traer las listas. Ah, ya le llamo al final. Madre mía. Vamos a por donde empezamos. Bueno, miren todo esto. Miren esto. Esta es la entrada por acá. Allá hay otras instalaciones. Miren esto. Por acá, bueno, lo de siempre. O sea, no hay un lugar que tú llegues y no veas esto. Yo ya no entiendo la necesidad que tienen las personas a hacer eso. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Y hacia allá está la represa. Wow. Desde aquí se ve. Madre mía. Esto es inmenso. Madre mía. Esto es inmenso, gente. Esto es colosal, la verdad. Wow. Esto es aquí para que vean una vista panorámica. De todo lo que hay acá. Por supuesto que, por sobre las represas, se puede cruzar a Argentina. Nosotros no, porque bueno, por ser cubanos, desgraciadamente no podemos hacerlo por el momento. Pero bueno, vamos a estar lo más cerca posible de Argentina también en esta oportunidad. Acá tiene un cartel que dice cargas vehículos eléctricos. Hasta nada. Al final acá. ¿Vieron? Entonces, pues, si vienes con un auto híbrido o netamente eléctrico, pues, también puedes cargarlo por acá. Supongo yo que tengas que pagar algo, no sé. Pero, o sea, sabes que no te vas a quedar botado si vienes acá. Aquí en Uruguay también eso ya está bastante normalizado. Digamos que muchas gasolineras, pues, tienen ese sistema para que los autos eléctricos, pues, puedan cargar. No sé si están apreciando aquí al fondo esos neumáticos. Pues, esos neumáticos que ustedes están viendo ahí, fueron de los camiones que ayudaron a construir, pues, la represa. Miren qué tamaño tenía eso. Imagínate el camión. Imagínate el camión. Sí, mírala. Mira la goma esa. Son más altas que yo. Es alucinante, la verdad. Madre mía. Yo estoy súper ansioso, la verdad, se los digo de corazón, por llegar a la represa. Y ver todo aquello. Es súper, 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 súper colosal. Y te digo más. Ya que todo esto acá es un complejo, que es algo más que la represa. Pues, también tienen un hotel. O sea, más allá hacia adelante también tienen un hotel. O sea, a lo mejor tú te quieres quedar acá un par de días, disfrutar del río. Porque, bueno, por supuesto, eso está en un río. Y las vistas ahí, me imagino yo que tienen que ser brutales, ¿no? Porque vamos a estar acá, si es allá arriba del mirador. Están espectaculares, pues, desde el hotel tienen que ser una maravilla. También tienen un parque acuático que se llama Aguamanía. Pero, bueno, eso será para otro video. O en otro canal, no sé. A lo mejor sale por el canal de Claudia. A lo mejor sale por el canal de Claudia y el máquina. Hay que ver. Tienes que seguirnos por todos lados. Y ahora aprovecho para pedirte, por favor, que me quedes un like. Que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Y que actives la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video. Ay, Dios. Esto es una sala de video. Y ahora nos ponen un video, obviamente. Que tiene que ver con la represa como tal. Bueno, vamos a ver qué tal. Miren, yo lo vengo a buscar y vamos a ir así a explicar el funcionamiento de una unidad hidrogenera de la frente a la maqueta. ¿Está bien? Así lo vengo con los videos. A pocos kilómetros al norte de las ciudades de Concordia en la República Argentina. Y Salto en la República Oriental de Uruguay. Bueno, ya termino el video. Traté de resumírselos ahí porque la verdad está muy interesante. Y trata sobre la historia, el proceso constructivo y muchos datos que tienen que ver con el propio complejo. Ahora vamos a los siguientes. Ay, Dios. Que los chocan todos los chocan. Ah, que creo que nos van a explicar una cosita por acá. Paso por acá. Bueno, mi nombre es Mercedes. Yo soy de aquí y nos voy a acompañar en el recorrido. Paso más a la izquierda. Así puede ver de frente la maqueta. Esta es una maqueta de una máquina y el corte de una sala. Esta maqueta es la réplica de la maqueta original. La maqueta original es el recorrido. Y está en el Museo de Santo Gran. En esta maqueta el norte está a la izquierda. El río Uruguay aquí corre de norte a sur. Y Santo Gran usa el agua del río. Esta es la condición de máquina parada. Donde todo el peso del lago que tenemos al norte está siendo soportado por esto que parecen las persianas de una ventana que es el distribuidor de agua. Cuando a la máquina se le da la orden de arranque, observen lo que ocurre. Así funcionan las máquinas. Se abre el distribuidor. Según cuando se abre el distribuidor, los árabes de la turbina se acomodan. El agua entra, toca la turbina y se va arriba. El agua movió la turbina, la turbina movió el eje y el eje el rotor del generador. Y aquí en el generador, se va a generar la energía eléctrica que va a salir por medio de conductores que lo vamos a ver ahora cuando entremos a una sala de maqueta. A estas máquinas se le hace mantenimiento y cuando se hace mantenimiento se llega a cualquier nivel de la máquina por galería de inspección que tiene la central. Así se llega a la turbina. Y para llegar a la turbina hay que secar la máquina. Se cierra aguas arriba, se cierra aguas abajo, se saca el agua por medio de bombas que hay aquí, se construye la plataforma flotante y se trabaja en la turbina. Esa parada se hace en función de las horas que la máquina estuvo en marcha. Ahora van a ver lo que es la secuencia de parada de la máquina que es, obviamente, cuando se cierra todo lo que se abrió. Es una máquina muy pesada, así que por inercia sigue girando. Para eso tiene un sistema de frenado aquí arriba que la detiene totalmente. Esta es una maqueta y un corte y ahí tienen un plano de lo que es el corte de una sal y una máquina. ¿Cuánto lleva de sal? 2.500 toneladas. Bueno, ahora la camioneta que está afuera ya salimos en 5 minutitos. Bueno, estamos ya en el auto que nos va a hacer el tour. Vamos a ingresar al periodo internacional. Por eso a la derecha vamos a encontrar las dependencias de la seguridad y la seguridad. por aquí pasan solo los vehículos de la empresa o los que ella autorice únicamente. No, si no. No, si no. No, si 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 no, si no. Está en el área regional. A la izquierda oficinas, talleres y almacenes. También allí en Salto Grande tiene un área donde realiza toda su gestión de residuos. Allí recibe los residuos generados en el central. Lo clasifica y luego utilizando fresa, vehículos y con personal autorizados se realiza traslado de los finos a donde corresponden bajo la responsabilidad de Salto Grande a la izquierda un paisaje construido para proteger algunas de las especies que llegaron después del restante del campo. a veces se ven como viene en el video garza blanca garza gris del iguán garminchos frías catallés Nuestro grande utiliza el agua del río Uruguay a esa agua la tenemos guardado el lago nuestro lago es artificial nuestro lago se formó cuando al río se le hizo una presa una presa está a la derecha la presa de Salto Grande es iconista aquí vamos a un mirador para que ustedes tengan la vista panorámica de la línea y desde el río Uruguay la presa que tenemos en frente es la derecha con la presa porque es de la provincia de Atreve que es la ciudad más cercana la presa la energía eléctrica nuestra casa llega con 220 voltios de tensión energía eléctrica de Salto Grande se sale con 500.000 por eso aquí no es aconsejable bajar si se tiene marca base yo les explico lo que estamos viendo y si quieren bajar después van pendientes de donde están si ahí están la parte central del vertedero ahora vamos a ir hasta allí para que vean cómo está cerrado los techos blancos son las salas de máquinas vamos a entrar a una de ellas esos muros a ambos lados del vertedero son las escalas de peces y de cada sala de máquinas salen los conductores que van los de esta margen a la subestación que está a la izquierda y los de la otra margen a la otra subestación que vemos allá que el conjunto de torres aquel conductor que atraviesa el río soportado por las torres que están en las orillas permite que la energía eléctrica pase de un país a otro esas embarcaciones pertenecen a una empresa de turismo que realiza pesca deportiva únicamente bueno si quieren bajar acá bajar y si no seguimos gracias bueno si se podía bajar ay mi madre gente miren esto que locura me bajé hasta acá para poder tomar unas fotos porque esto es único en la vida miren esto por dios que belleza madre mía miren este es aquí el área del mirador estas son las torres de alta tensión madre mía estoy súper emocionado miren esto por dios qué belleza y ahora vamos para allá adentro ayayay bueno ya nos vamos acá y vamos a la siguiente parte del tour acá en salto grande no se habla del lado uruguayo ni del lado argentino sino de marcha izquierda y marcha derecha parándonos mirando hacia donde desde el bocadillo siempre la marca izquierda es igual van a ver esa estructura allá adelante a la derecha y esta la realizó un editor salqueño Diego que realiza obras en el mundo de gran tamaño y al realizar esta obra se lo tomó la otra parte de lo que era la tampa que es que se lo se lo se lo se lo se lo todo el manejo de salto grande todo el control de salto grande se realiza hoy desde un segundo lugar ese lugar se llama centro de operación juridicado y es el edificio que tenemos aquí de tierra derecha de carrer de justicia y blanca este lugar también es donde se comunican con los despachos nacionales de carga de los dos países de c de de c y desde aquí se pueden ver los transformadores de potencia de la central y son preparados todos estos transformadores son Son los básicos, que son transformadores, son los que reciben los conductores que quedan del generador y de ellos salen los conductores que van a la sumentación. Ahora vamos a ver que el nuevo procedimiento salió de aguacate. Acá vamos a descender, vamos a ir a visitar la sala de marco. Ay Dios, miren esto gente, madre mía. Yo estoy aquí tomando fotos, grabando todo a la vez, al parecer solamente se puede estar aquí estacionado 5 minutos, lo que dure el tour supongo. Miren esto gente, miren esto. Madre del amor al mundo. Madre mía, miren esto. Madre mía, madre mía. Brutal, después por favor. Dios. Madre mía. Magnífico. Esta es la sala de máquinas de margen izquierda, es exactamente igual a la de margen derecha. Aquí se alojan siete de las catorce máquinas que tiene Salto Grande. La turbina, que es la parte de la máquina que está en el agua, está de esa estrella anaranjada 20 metros hacia abajo. El agua que mueve la turbina está a la izquierda, de esas ventanitas de vidrio unos metros hacia abajo. A la altura de la primer ménsula de hormigón, lugar donde se apoya aquella grúa puente roja allá adelante. La energía eléctrica se está generando en el generador, ustedes solo ven la tapa del generador, que es esa tapa de chapa, y de cada generador salen los conductores, que son esos tres caños grises contra la pared a la derecha. Esos son los que van a los transformadores rojos, que están afuera. Toda la cañería amarilla en las centrales de aceite. El aceite era tomado en el tanque que está en esas fosas, o en esas tres máquinas. Las siete máquinas de esta margen, los camiones llegaron, los camiones llegaron y entraron por aquel portón que ven allá adelante. Y por medio de aquellas nubas, las partes de las máquinas se tomaban y se iban colocando en cada fosa de hormigón. Hoy esas nubas se usan solo para el mantenimiento de la sala. El agua entra, toca la turbina y se va al río. Eso es lo que vamos a ver ahora, la salida de agua de las máquinas. Cualquier pregunta que quieran hacer, yo estoy a la sola. Es imposible hacer una sola compuerta que cierre más de 300 metros. Por eso el vertedero está dividido y numerado. 19 vanos cerrados por estas compuertas radiales, que estas compuertas están en mantenimiento. Funcionan como los párpados de nuestros ojos, se cierran hacia abajo y se abren hacia arriba. Ganado por esos cubos rojos que ven en la compuerta de al lado. Esos son los nervomotores hidráulicos. Tener el vertedero abierto es estar ante el momento más lindo para mirar. Por el espectáculo de agua que acá existe. Pero... no. Pero es lo peor que nos puede pasar. Porque cuando el vertedero está abierto es energía que estamos perdiendo. Aquí no hay máquina. Pero si el agua no pasa por acá abajo, va a pasar por allá arriba. Ahora vamos a ir a ver el lago del otro lado. Increíble. Madre mía. Que nos vamos... El auto para seguir con el tour. Increíble. La parte derecha. Habremos pasado la mitad del río. Estas compuertas van a ver que tienen pérdidas de agua. Estas pérdidas son pequeñas. Porque cada compuerta está soportando una presión de 2.000 toneladas. Y metros son los lados de 3.000 beaches. Reviewing Unlike R. Con una pequeña pequeña muy pequeña moto. Los lados de los chicos. ESE V son los caminos de barro con la� un poquito más grandes. Y esto es la otra sala de maquinas. Algo que es exactamente igual a la que ya estuviese. Si los transformadores son monofásicos, tres transformadores forman un banco tripásico a donde llega la generación de dos generadores. Tienen aspectos distintos porque son de procedencia distintas. Todo cumple la misma función de elevar la tensión de generación de 13.800 voltios a cliente. Por una caminería interna que tiene tanto grande tiempo, vamos a llegar al puente internacional que corona todas las escargues y pasa arriba a la derecha. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! El río de Humay nunca fue navegable en esta zona. Para que lo sea, hay que construir un sistema como el de Panamá. Lo único que está hecho es a la derecha de esa ventura. ¡Mira elicamente el carpentjo! ¡Ah sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira los carpentros! ¡Mira! jajajaja en mayo mira los campinchos que cosa mas preciosa poteo se me cayo los documentos uno lo va a ayudar por la mascota y otro lo va a llevar con la parrilla chacha chach ustedes parecen retrochaferes chach chach lo vamos a mostrar un canal paralelo al rio y otra cruza que una el canal con el rio al sur la que ya esta hecha esa abertura ya atras a la derecha a la izquierda hay oficinas, talleres y laboratorios de las subestaciones y a la derecha solo oficinas y el servicio de enfermería permanente 24 horas del día acá ahora vamos a dejar el premio binacional nos abren esta barrera nos abren esta barrera y ya estaremos cuando pasemos esta barrera del lado que ya estamos en Argentina quedo la margen derecha este es el puente internacional este es el puente internacional santo grande este es el puente internacional santo grande este es el puente internacional este es el puente internacional que nos abren este es el puente este es el puente que nos ha pasado al lado madre mía miren aquí que alto esta nivel de la uva que bajito sencillamente es brutal en la calle de máquina de leche estos tubos de ojos son los servomotores hidráulicos que accionan la circunstancia de toma de agua toda la cañería amarilla en la central es el servicio este es el martedero arriba esta carpeta se puede manejar a la parte de la puerta voy a instalar un equipo diesel ya estamos en el huay esta es la cara de máquina que tengo recibido se puede迎ue la parte de la parte de la urbana este es el martedero es la parte de la puesta se convirtió el lago la parte de la Army es el martedero La ciudad de Guayaquil bueno aquí terminó el recorrido el tour guiado la verdad brutal magnífico extraordinario inigualable yo creo que esto es de las cosas más importantes a las que yo he asistido como dar el tour este lugar acá no estamos hablando de un sitio cualquiera que pueda tener cierta atracción turística no 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 estamos hablando de una monumental obra de ingeniería civil que es tan importante para uruguay y para argentina que sin ella hoy en día pues bueno tendrían que gastar miles de millones de dólares para poder producir energía eléctrica para estos dos países imagínense que casi la mitad de la energía eléctrica que consume este país proviene de este sitio o sea que estamos en uno de los lugares más importantes de uruguay sin duda alguna yo creo que se merece un like la verdad que te suscribes al canal si aún no lo has hecho activas la campanita para que youtube te avise cada vez que estrenamos un vídeo déjame abajo en los comentarios qué te pareció todo lo que viste y nos vemos en una siguiente oportunidad